Bueno, me encuentro en comunicación con Marina Bouvier, ella es la responsable de Cabaña Angus Niri Guau, y este próximo miércoles 7 de septiembre se viene el noveno remate anual. Así que bueno, Marina, me imagino que con todo el equipo importante que conforma Niri Guau, están definiendo y armando los últimos detalles. Hola Rubén, ¿cómo estás? Sí, así es, la cuenta regresiva, así que definiendo los últimos detalles y empezando a preparar todo para revisarlo en la Sociedad Rural de Junín, como todos los años, también incorporamos el streaming por Plex Rural para tener ambos medios disponibles. Aparte vienen con un año muy bueno, con buenos premios, tanto en el Angus del Centenario como en la Expo de Junín, y creo que algunos otros premios más importantes han sacado y creo que eso es un empuje muy importante. Sí, totalmente, la verdad que un trabajo arduo atrás y con mucha pasión en la ganadería y en las exposiciones, así que muy contentos por los logros de Lolo, el tercer mejor ternero Agus Negro de la exposición, que fue campeón ternero mayor, y también el campeón macho y la campeona hembra de la Expo de Junín. Ya consolidamos los 12 años consecutivos de grandes campeones en Expo Junín, así que muy contentos por eso, y bueno, porque también el gran remate que estamos preparando. ¿Qué ponen a la venta para toda la gente que quiera comprar online o en forma física el próximo miércoles? Mira, te cuento, hoy justo lanzamos las preofertas, están disponibles, ustedes pueden entrar por nuestra web o por nuestras redes sociales, y si no directamente por Click Rural, van a salir 7 toros puros de peguir y cabeza de remate, muy buenos, 4 colorados y 3 negros, todos genotipados y con sus datos respectivos. En cuanto a lo que es el puro controlado, 50 toros, también negros y colorados, con sus devs, muy buenos aplomos, buenas circunstancias de explotar, la verdad que hay una torada sobresaliente. Después tenemos todo lo que es vientres, 500 vaquillonas, tenemos puras controladas, negras y coloradas, incorporamos también lo que es el programa vientres Niri Wow, es algo novedoso, es que estamos empezando a trabajar con nuestros clientes, a partir de los cuales aquellos que han adquirido genética de Niri Wow, previa clasificación nuestra, pueden incorporar sus vientres a nuestros remates para venta. Así acceder a canales diferenciales de precios, de condiciones comerciales, estamos consolidando ese programa, así que bueno, invitados también a aquellos que quieran participar o consultarme. Bárbaro. Tenemos dos cabañas invitadas también, San Sebastián de Pablo Otamendi y la negrita de Tala Mormanos, que van a estar participando de remates con vientres. Así que el miércoles que viene el remate es en la Sociedad Rural de Junín, y a qué hora comienza el remate, o a qué hora es mejor estar, ya para empezar a ver los animales. Bueno, el remate, digamos, a las 13 horas, lanzamos el remate, empezamos a rematar las vacillonas. Previo a eso, a partir de las 10 de la mañana, pueden acercarse a la Sociedad Rural de Junín para visitar los lotes, vamos a hacer una especie de break, digamos, de desayuno y almuerzo posterior, como para prepararnos ya para después largar a rematar. Bárbaro. Bueno, también están trabajando con una casa consignataria amiga, que realmente trabaja excelente, como es Néstor Hugo Fuentes. Sí, totalmente. Siempre de la mano de Néstor Hugo Fuentes, Néstor Matador, y bueno, con todo el equipo comercial que hay detrás. Te quería comentar también que me había quedado el tema de los embriones, que vamos a sacar a venta. Como comentaba de Lolo, el premio importante que sacamos con él, bueno, estamos vendiendo remate embriones de las 2.80 por euro, que es la misma combinación, y ya vende las 7.98 por euro. Para todos aquellos interesados en la parte de PEIRI, que estamos sacando esos paquetes de embriones. Perfecto. ¿Plazos ya están definidos? Sí, tenemos las condiciones comerciales, 90 días libres para todas las categorías. También hacemos un 8% de descuento para lo que es pago contado. Y después estamos trabajando en las tarjetas Calden, del Banco de la Pampa, Agronación, Plataforma Galicia Rural y Procampo. Vamos a estar detallando en las redes sociales y vía mail todas las tasas y los plazos, son muy atractivos para que puedan acceder. Y todos aquellos que preoferten tienen dos descuentos. Por un lado, el de la preoferta ganadora es 6% de descuento. Y a aquellos que hayan preofertado, se les hace el 3% de descuento. Te quería preguntar, por último, Marina, para la gente que nunca adquirió genética de Niriguau y quiere, bueno, acercarse a través del streaming desde cualquier lugar del país o que quiere ir personalmente a hacerse el viajecito hasta Junín y ver los animales, ¿con qué tipo de genética se va a encontrar? ¿Qué le puedes contar a esa gente que nunca vio los animales de Niriguau? Y nosotros estamos trabajando en una genética, digamos, productiva, animales moderados. Buscamos fortalecer lo que sería el bajo peso al nacer, para que sea una genética, digamos, que les sirva al rodeo del plantel general del productor. Hacemos hincapié en lo que sería la conexión estructural, en machos que tengan buenas especies que están, mucho hincapié en el tema de los aplomos. Hembras seleccionamos para que sean femeninas, con hincapié en lo que es las ubres, bueno, feminidad en sí, ¿no? Los pezones, o sea, buscamos de cada uno los atributos fenotípicos. Y además, todo lo que es el respaldo de los datos, las mediciones de LERA, las mediciones de la genómica, digamos, tanto en hembras como en machos, en el puro controlado y en el puro EPI, en ambos casos. Bueno, Marina, creo que ya la calidad de los animales de Miriguau, la mayoría de la gente sabe de qué se trata, de esta cabaña que, como bien dice su eslogan, Angus con futuro, año a año lo van demostrando en las pistas que se presentan, o sea que la gente sabe que lo que va a comprar o profertar en estos días, todo es de excelente calidad, así que bueno, espero que logren los objetivos que se vienen planteando y trabajando durante todo el año este próximo miércoles. Bueno, muchísimas gracias, como siempre.